Probando, 1-2, 1-2 Hola Sí, creo que se escucha, sí Bueno, bienvenidos a El primer video de Este canal y también su canal Mi nombre es Sebastián Olivares Y este canal se va a llevar Llamar Seba Olivares Que, bueno Va a constar de hartas cosas este canal Va a haber videoblogs Y Recetas, así preparaciones Como De almuerzo, de postres De cosas básicas Así por así decirlo Y bueno Yo Yo voy a emprender un buen camino por aquí Por Youtube Y me gustaría saber más Sobre cómo hace Cómo que queden bien Que no, o sea Que no importa si quedan bien o mal los videos Y igual Recién Este es un camino que recién está empezando Y Como le explico Decidme voy a Integrar a este grupo de Youtube O sea A este canal Y también su canal También, sí Y aquí va a empezar una Una gran aventura Siguiendo mi día a día Bueno Mi vida también Y bueno También Que Que esta familia crezca Pero Ni mañana Ni una semana Voy a tener un millón de suscriptores Que eso Eso es muy difícil Así que Esto es como Diversión Mostrándome Mi personalidad También como soy yo Y También Aprender más sobre Youtube Y También Subir videos varios Así Que Que a mí me gustan Y me gusta hacer también Para Que ustedes vean Y Yo sé que van a ser unos Videos bacanes Y Y unos videos excelentes También para Para este canal Y para El de ustedes Claro Así que Bueno Esa es como Una presentación Así Poca Y Espero que les guste Este video Y también El primer video Que subo Va a empezar Una gran aventura Aquí en Youtube Y Esperamos que Les guste a todos Y Se puedan Suscribir Y darle me gusta Dejar su like Y Esto recién Comienzas Comienza gente Así que Bueno Suscríbanse Denle like Y Compártanlo con sus amigos Y Nada Espero que Les guste Y Esto recién Comienza Un gusto Y Nos vemos En el próximo video Adiós Amén 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 Amén